Música Comienza una nueva semana cinematográfica y tenemos el gran estreno en simultáneo de una de las películas más esperadas del año, la tercera entrega de Thor, este personaje del universo Marvel que, bueno, estábamos esperando con tanta ansiedad, donde, bueno, Thor después de perder su martillo, después de estar aislado en la lejanía, tiene que volver al ruedo, va a tener que participar en la batalla, la guerra del fin del mundo, en esa batalla va a tener que enfrentarse, por circunstancias específicas, con el increíble Hulk, un elenco increíble, todo el universo Marvel a pleno, grandes efectos especiales, los fanáticos no necesitan ningún tipo de explicación, este jueves van a estar aquí en el Centro Cultural, se estrena en simultáneo en doble función, la primera temprano a las 18 horas, la segunda en la función de las 22 horas. Y en el espacio Inca San Martín de los Andes llega una película protagonizada por Leonardo Esbaraglia, su título es No te olvides de mí, es una película ambientada en los años 30, Leonardo Esbaraglia interpreta a un joven anarquista que estuvo preso y que está volviendo a intentar rearmar sus vínculos, reintegrarse en la sociedad, y en ese viaje se encuentra con dos hermanos que también están en una búsqueda muy personal. No te olvides de mí, una road movie pampeana ambientada en los años 30, es la propuesta del espacio Inca San Martín de los Andes, va a estar a las 20, 30 horas con una entrada general de 40 pesos, jubilados y estudiantes 20 pesos. Y tenemos también danzas folclóricas y humor en la Sala Mancay, porque este sábado a las 21 horas el grupo Albricias presenta el espectáculo Tiempo de Encuentro con una agrupación, un grupo de baile de Valdivia-Chile, nos van a regalar lo mejor de las danzas folclóricas de ambos países. Y el miércoles que viene, miércoles primero de noviembre, Mayera Lauriente vuelve en la San Martín de los Andes con su espectáculo de stand-up, imperdible, las entradas ya están a la venta, así que tenemos buen cine, danzas y humor esta semana en el Centro Cultural Cotesma.